José Ron está rompiendo el internet con su personaje de Dionisio Pinzón en El Gallo de Oro, la serie de VIX. Ron dejó atrás su galanura para interpretar a un pregonero en un pueblo de México en la década de los 40. Pero, ¿sabías que El Gallo de Oro está basada en una novela de Juan Rulfo con el mismo nombre? El personaje de Dionisio ha tenido una vida tan trágica, que desarrolla una fobia y no deja que nadie lo toque. Todo va de mal en peor y, cuando su madre muere, no tiene dinero ni para comprarle un ataúd. Pero su suerte mejora cuando cría a un gallo de pelea que se vuelve famoso en la región. La suerte de nuevo le sonríe cuando conoce a Bernarda, interpretada por Lucero. Palenques, apuestas y peleas de gallos son los elementos principales que le dan emoción a esta historia. ¡Gracias!